¡Esta podría ser nuestra última oportunidad, Spyro! La hechicera planea usar al monstruo para destruir a sus adversarios y comenzará por nosotros dos. No hay tiempo para distracciones. Nos espera una dura batalla. Haré todo lo que pueda para ayudarte y te proporcionaré proyectiles de combustible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.